¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por las noches cuando salgo yo no vuelo En mis dientes me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con venena Soy un Drácula y mi viejo Soy un Drácula, primo de los hippies Fumo porros y también me como tripies Cuando salgo por las noches vuelvo pronto Porque tengo miedo que me salga al coco Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con venena Soy un Drácula y mi viejo 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 ¡Suscríbete al canal!